Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. En aquella ocasión, habiéndose enterado a los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús les respondió. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. En seguida, la reflexión para este día. Como los fariseos veían que Jesús hacía obras, que solamente un Dios podía hacerlas, o sea, el Dios de Israel, ellos quieren ponerlo a prueba, pues creen que él se va a vanagloriar al decir que debían adorarlo. Sin embargo, Jesús, siendo el Hijo de Dios, jamás quiere ocupar el lugar que al Padre le corresponde. Por eso, sin dudar, le responde a ese doctor de la ley que el primero y más grande de todos los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, nosotros carecemos del cumplimiento fiel de este mandamiento. Pues, aunque decimos que amamos a Dios, en la realidad no es así. Puesto que nuestro corazón muchas veces lo dejamos llenar de odio, y el odio oscurece el corazón, y en la oscuridad Dios no está, porque Él es la luz. Además, hay algunos hermanos que ya incluso su alma se la han vendido al mismo diablo, con tal de conseguir riquezas y bienes materiales que no le van a servir para la vida eterna. Y resulta que al no poder conseguir sus propósitos, Entonces, viven con la mente turbada. Y de esta forma, tampoco Dios ocupa un lugar en sus pensamientos, pues los problemas que a diario enfrentan, hacen que la palabra de Dios que escuchan, se esfume al instante. O, como dicen muchas personas, entre por un oído y salga por el otro. En conclusión, para poder cumplir con el más grande de los mandamientos, tenemos que tener un corazón limpio, sin manchas, con el que podamos amar al estilo de Jesús, sin prejuicios, y dándose uno mismo por el bienestar de los otros. Y en ese mismo orden, una persona que diga amar a Dios, se entrega totalmente a Él, confía en Él, y espera de Él, y de su divina providencia, todo cuanto necesita. Claro, trabajando para conseguirlo. Y la alegría que irradia de esa persona, hace que otros también crean en este Dios, que todo lo hace posible. Ahora bien, si dices que amas al Señor tu Dios, y aborreces a tus hermanos, que son a quienes puedes ver y tocar día a día, eres incoherente, pues Dios se deja ver en cada uno de nuestros semejantes. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y el resto, que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.